Gracias por estar con nosotros un día más en directo, ya es mediodía, te seguiremos llamando. Con cuidado, porque claro, igual los viernes no te llamo más, ¿eh? Ya tengo llamados lunes para hacer el régimen de la semana. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la verdad es que tenemos unas ganas locas de una cañita bien tirada. Ya cuando sea, no ahora, un vino, un refresquito con los amigos de las terrazas, pronto estarán montadas, pero la hostelería no está pasando mal, ustedes lo saben. Por eso, al dueño de una taberna de Almería, se le ha ocurrido que podamos ir ya pidiendo por adelantado para cuando acabe el estado de alarma, Diego Ferrón. Hola, Diego. La idea, sí, es un poco eso, es poner a disposición de los clientes el que puedan adquirir ahora un vino que lo podrán utilizar cuando ahora no podamos abrir una traspuesta, efectivamente. Pero esto, te lo explícame en el organismo, o sea, yo te compro el bono, pero lo que te pago hoy no te lo pago mañana. O sea, ¿dónde está la fórmula que tú crees que te va a ayudar a soltear la crisis del sector que desde luego hay varias cafeterías de este año? No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.